¡Buenos días! ¿Qué tal estáis? ¡Oh! ¡Cuánta luz! Cuánta vegetación Mierda de animales Uy, perdón, quiero decir insectos bonitos Largo Camarero ¿Qué? Una de semen Se me enamora el alma Camarero ¿Qué? Una de sepure De sepure una de piña una de piña dulce piña una de tortilla una mejor una de berros antes hay perros que tortillas hay que tortillas qué tal hola qué luz tan bonita no vas aquí en el valle es pollera a ellos les encanta la fruta y la cosa se está porque creo que la compran y la comen a mí como no me gusta me encanta porque queda genial para los fondos ves que bonito el fondo una dos y era vídeo a ver ahora mismo no lo veis porque está muy oscuro pero mañana por la mañana se llegué a la casa que está súper chula qué tal no se no no ¡Vamos! ¡Vamos! y esta es mi casita de campo y he traído a mis amigos ha leído esto pero mira de tal palo ay pues ahí sea que te deje espejito espejito esa yo a la más bella de mutricos hola aquí estamos en la piscina anoche estuvimos en la malagueña y luego de fiesta entonces creo que vais a ver ahora mismo los vídeos de la fiesta de después vale que era como un karaoke ok ah 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!